Si bien es cierto que algún protagonista de GTA V resalta exageradamente sobre los demas, lo cierto es que Michael de Santa es indudablemente el personaje central de GTA V. No solo todos los acontecimientos del modo historia giran alrededor de su vida, sino que también de sus decisiones. Es por eso que en este video mostrare unas 15 curiosidades básicas sobre este personaje tan importante con la esperanza de que conozcas por primera vez alguna de ellas. Así que prepárate porque soy Skynix y sed bienvenidos a este nuevo video sobre Grand Theft Auto V modo historia. No se conoce con exactitud la fecha de nacimiento de Michael. Hay fuentes que afirman que nació en 1965 como por ejemplo su lápida y otras fuentes que aseguran que fue en 1968, lo que significa que Michael de Santa tiene 48 años o 45 durante los acontecimientos de GTA V en 2013. Dependiendo de la fuente que elijamos, claro. Si os digo mi más sincera opinión, yo tiraría más por los 48 años. Se le ve mucho más viejo que alguien de 45 a mi parecer. Aunque Trevor y Jimmy tiran mi teoría por los suelos al afirmar que tiene 45. Por cierto, así como pequeña curiosidad dentro de la curiosidad, Michael tendría entonces 56 o 53 años para la fecha en la que este video fue publicado. Se cree que es posible que Michael sea de ascendencia irlandesa, o lo que es lo mismo que sus antepasados sean de Irlanda. Ya que varios de los tatuajes que el juego nos da la posibilidad de hacerle a este personaje son de temática irlandesa. Su apellido real, Tom Lee, es de origen celta, civilización que ocupaba Irlanda en la antigüedad. Tiene los ojos de color verde, un color extremadamente común en Irlanda, y su bebida favorita es la más popular de Irlanda. Todo esto básicamente nos dice que es muy probable que los abuelos de Michael llegaron al continente americano en busca de nuevas oportunidades. Al igual que Trevor o Franklin, Michael tuvo una infancia extremadamente complicada, debido entre otras cosas al entorno pobre y sucio en el que se crió, y a los abusos y adicciones de su padre, persona que lo acabó abandonando cuando aún era pequeño. Su madre, que también lo abandonó pero tiempo después, le contaba distintas historias de por qué su padre los había abandonado. Según él mismo, algunas veces decía que lo había atropellado un tren, y otras que se había unido a la marina, y otras que simplemente se fue de la ciudad. Sea cual sea la verdadera, nunca lo sabremos. Su primer robo fue a las afueras de la ciudad de Carcer City en 1988, donde logró hacerse con 10.000 dólares en una pequeña empresa. A pesar de sus fracasos y errores, Michael acabó perfeccionando sus habilidades hasta el punto de desarrollar la habilidad de Adai, conocida por Red de Redemption, y convertirse en un completo líder de atracos. Por culpa de algunos errores, llegó a entrar en prisión a los 20 años, lugar en el que aprendió muchas nuevas habilidades, como por ejemplo, tatuar su nombre en el trasero de su compañero de Zelda. Al igual que Trevor, Michael no solo era un apasionado del deporte, sino que también era campeón de fútbol americano. Fue un jugador querido por todos los equipos del estado, y jugaba tan bien que incluso su foto aparecía ocasionalmente en el periódico local. Pero sus problemas para controlar su ira y una desafortunada serie de constantes lesiones, le acabaron obligando a abandonar. A pesar de tener toda su vida planteada en base a su éxito en el deporte. Por cierto, si te fijas bien, está claro que Michael tuvo el cuerpo perfecto en su día para jugar fútbol americano. Se cree que el lugar en el que cometió su primer robo fue también su lugar de nacimiento, a las afueras de la ciudad de Carcer City. Para quien no lo sepa, Carcer City es la localización de otro de los juegos de Rockstar, un juego de supervivencia y horror en el que cometemos sangrientos asesinatos en una ciudad oscura y prácticamente abandonada. Esto explicaría las ganas de Michael por vivir en un lugar mucho más cálido y soleado, como es el caso de la ciudad de Los Santos. Ciudad a la que, por cierto, Michael deseaba ir por su gran afición al mundo del cine. En 1993, Michael conoció a Trevor Phillips, mientras se encontraban traficando con cargamento ilegal más allá de la frontera de Estados Unidos con Canadá. Y como ya sabéis algunos, los dos se vieron envueltos en la misma emboscada. Juntos acabaron escapando y tras vivir la misma y asquerosa experiencia que se resume en bengala encendida dentro de un cráneo, acabaron siendo amigos y compañeros de atracos. Ya que al ver lo bien que trabajaban los dos como equipo, Michael decidió sacarlo de su vida de vagabundo. Michael conoció a Amanda en una tienda de zapatos al norte de Estados Unidos. Después de quedar varias veces como panas, los dos comenzaron a ser pareja. Michael incluso ayudó a Amanda a mejorar su negocio de venta de zapatos, comprándole unos zapatos más grandes que lo ayudarían a mejorar. Esto mismo llevó a Michael a crear su propio negocio completo de venta de zapatos. Después de varios meses saliendo con Amanda, acabaron casándose, teniendo dos hijos y viviendo en un parque de caravanas en el medio del oeste del país. Es aquí cuando Michael comenzó a cuestionar su vida criminal. Michael conoció a Brad Schneider gracias a que fue Trevor quien se lo presentó. Estos dos personajes nunca mostraron empatía el uno por el otro y no era raro verlos expresar desconfianza y disgusto mutuos cuando estaban trabajando por ejemplo en un atraco. Es por esto por lo que Brad intentaría cortar los lazos con Michael. En el falso atraco de North Janton en el que Michael conseguiría su huida del mundo del crimen, hubo hasta 5 enormes fallos en la ejecución del plan que casi lo hacen fracasar. El primero fue Trevor acabando con el guardia de seguridad que estaba agarrando a Michael. El segundo fue la emboscada de los agentes de policía justo en la salida del banco. El tercero fue la muerte del conductor que los llevaría durante la huida. Y el cuarto, el error de Norton al disparar a Brad en vez de a Trevor. El motivo por el cual Michael estaba tan triste durante su estancia en Los Santos era porque cada vez se sentía más infeliz y vacío por dejar atrás su vida criminal a cambio de la vida familiar que hacía años creía que tanto deseaba. Se pasaba la mayor parte de los días bebiendo sustancias misteriosas para intentar ahogar su tristeza, descansando y muriendo del aburrimiento junto a su piscina o directamente siendo infiel. Situación que consiguió que Amanda le fuera infiel a él también. Michael y Trevor tuvieron algo de éxito en sus primeros atracos. Según el mismo Michael seguían siendo pobres pero al menos lograban mantenerse. Los problemas comenzaron con el loco de Trevor que acababa con civiles a plena luz del día y con Michael que decía una y otra vez las mismas frases de las películas de Solomon Richards y esto durante los atracos. Lo que consiguió que los empezaran a perseguir muy muy de cerca y los obligó a abandonar inmediatamente la ciudad después de cometer un último atraco. Michael fue el primer personaje que le vino a la mente a los desarrolladores y guionistas de Rockstar Games cuando comenzaron el desarrollo de GTA V. Esto no solo se confirma por las propias palabras de Rockstar sino que también por pequeños detalles importantes como que la historia completa del juego gira principalmente en torno a él y que es la primera voz que escuchamos en el primer trailer del juego. Y por cierto, el actor que le da la voz y movimiento a Michael, Ned Luke, tuvo que ganar 11 kilos antes del rodaje del movimiento y las cinemáticas para que el personaje nos diera esa sensación al caminar de vida sedentaria y poco sana que tiene Michael en cuanto a alimentación y hacer ejercicio se refiere. De entre los 3 protagonistas principales de GTA V, Michael es el que menos tiempo duerme cuando guardamos partida en la cama. Al hacer esto el juego avanzara 6 horas, mientras que con personajes como Trevor seran 12. Durante el tiempo que Michael está solo en casa por el abandono de Amanda, una de las escenas de cambiar el personaje será Michael despertando y gritando como un loco mientras apunta con un arma y es muy posible que sufra de pesadillas, lo que acaba explicando su corto periodo de sueño. Fue en algún momento del año 2004 cuando Michael conoció al agente corrupto del FIB Dave Norton. Temiendo por la seguridad de su propia familia, Michael hizo un acuerdo secreto con el agente Norton en el que cortaría sus lazos con Trevor y Brad a cambio de desaparecer y comenzar una nueva vida. Michael tuvo que pagar una cantidad de 5 cifras mensuales para ser trasladado junto a su familia Los Santos, para conseguir una nueva identidad y así comenzar una nueva vida. Dentro del trato, como podrás intuir, Michael debía informar a Norton sobre su próximo atraco en Northianton, donde Michael fingiría ser disparado por Norton, Trevor sería eliminado y Brad arrestado. ¿Cuál de estas curiosidades te ha parecido la más interesante? Espero que algunas de las curiosidades te hayas sorprendido o al menos que este vídeo haya cumplido su función principal que es básicamente la de entretenerte. No te olvides de dejar tu like y suscribirte para apoyar mi trabajo y mi canal. Espero que te haya gustado y dejes tu comentario porque nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!